Bien, bueno, vamos a hablar de un entrenamiento que es muy habitual y, bueno, no siempre se hace de la forma más idónea o más correcta, que es la realización de repeticiones de mil metros o, también podríamos decirlo, entrenamiento a consumo máximo de oxígeno. Claro, cuando hace 20, 30 años, cuando estudiamos fisiología, yo recuerdo que nos decían, es necesario hacer entrenamientos a máximo consumo de oxígeno para mejorar, precisamente, esa capacidad de la célula muscular para utilizar por vías metabólicas aeróbicas y, de esa manera, conseguir una sostenibilidad en la intensidad en competición. Bien, entonces, eso hay que entrenarlo. Claro, entonces, como menciono aquí, es un entrenamiento habitualmente realizado por corredores con el fin de mejorar la capacidad y eficiencia de vías metabólicas aeróbicas. Claro, aquí, ¿en qué consiste realmente este entrenamiento? Consiste en poner a nuestro metabolismo al límite, a ese límite entre lo aeróbico y lo anaeróbico para mejorar lo aeróbico. ¿Por qué? Porque en el momento en que entremos en la fase anaeróbica, de metabolismo anaeróbico, la fatiga nos va a venir y vamos a tener que disminuir el ritmo en competición y, por lo tanto, vamos a tener menos posibilidad de sostener un ritmo alto en competición. Entonces, el metabolismo aeróbico es fundamental porque es aquel que nos permite sostenibilidad en el ritmo. Y para conseguir esa sostenibilidad, en principio, lo que nos enseñaban en fisiología del ejercicio, de fisiología del esfuerzo, era que tenemos que entrenar esa capacidad máxima de oxígeno. Es decir, tenemos que hacer repeticiones de ritmos cortos, lo suficientemente cortos, para entrenar esa capacidad, ese consumo máximo de oxígeno. Y un ejemplo claro era en corredores, repeticiones de mil metros, o en ciclistas, repeticiones cortas, de poco tiempo, para poner al límite ese metabolismo aeróbico y, al ponerlo al límite, lo estresamos y, por lo tanto, conseguimos adaptación. Esa es la idea y, realmente, desde el punto de vista teórico, es así. Pero, ¿qué ocurre? Claro, cuando llevamos esto a la práctica, nos encontramos con varios problemas. Y entonces, tenemos que adaptar, aunque nuestro objetivo sea mejorar. Bueno, sí, en principio, el consumo máximo de oxígeno, porque sí es verdad que, hasta cierto punto, el consumo máximo de oxígeno en un atleta tiene un gran porcentaje genético, pero también es entrenable, se puede entrenar, ¿no? Como mencionamos aquí, aunque el valor de consumo máximo de oxígeno tiene un porcentaje genético, es decir, cada atleta tiene mayor o menor capacidad para mantener esos valores a un consumo máximo de oxígeno, de esos valores aeróbicos, eso se puede entrenar. Claro, cuando planificamos un entrenamiento de repeticiones de mil metros, en corredores, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué intensidad? Es decir, ¿a qué intensidad tengo que hacer estas repeticiones de mil metros para conseguir esa adaptación, para mejorar mi consumo máximo de oxígeno, para mejorar mi eficiencia metabólica aeróbica? Claro, la respuesta está en, pues justo, en donde está esa barrera entre lo aeróbico y lo anaeróbico. Es decir, si lo que quiero es estresar el metabolismo aeróbico, lo voy a llevar al límite, pero sin entrar en anaeróbico, porque si entro en anaeróbico, no estoy mejorando lo aeróbico. Bien, entonces es justo en esa barrera. Claro, encontrar esa barrera no es fácil, porque si nos pasamos, aparte de no mejorar el metabolismo aeróbico, si nos pasamos, lo que hacemos es, como hay muchos estudios que demuestran, que lo que hacemos es quemar nuestra maquinaria enzimática mitocondrial. Y la mitocondria es, pues básicamente es nuestro material aeróbico, ¿no? Es donde ocurre todo el metabolismo aeróbico y la mitocondria es fundamental. Pero si nos pasamos ritmo, quemamos la mitocondria, quemamos las enzimas mitocondriales y podríamos conseguir un efecto contrario a lo que buscamos. Por lo tanto, tenemos que ajustar muy bien la intensidad en ese límite. Otro aspecto importante son las repeticiones. ¿Cuántas repeticiones hago? ¿Cuántas repeticiones de mil? ¿Cuántas más repeticiones haga, mejor? O claro, aquí depende, si bajo la intensidad puedo hacer más repeticiones, si subo la intensidad puedo hacer menos, tenemos que encontrar ese punto. Y aquí la respuesta es depende, ya no solo, ya no solo de la distancia que estemos preparando, sino además del tipo de atleta que tengamos. Cada atleta es diferente y no todos los entrenamientos deben ser planificados de igual manera para todos los atletas. Bien, entonces depende. Luego vamos a ver ejemplos, ¿eh? Otra pregunta clave es la repetición o recuperación entre repeticiones. ¿Cuánto recupero entre cada repetición de mil metros? Claro, no es lo mismo recuperar un minuto que recuperar tres. Y aquí, conforme aumentamos la intensidad, la recuperación tiene que ser mayor. Y la respuesta aquí está en que depende de lo que busquemos, ¿no? No es lo mismo un entrenamiento para cinco kilómetros, para medio fondo de mil quinientos metros, o que hagamos cuatro series, tres series de mil, o para diez kilómetros, o para maratón. Entonces, depende, depende. Aquí tenemos que tener en cuenta que si tenemos un tiempo largo de recuperación y las repeticiones son muy intensas, podríamos estresar nuestro sistema muscular y articular. Entonces, ahí el resultado podría ser la lesión. Luego tendremos que, ahí, jugar muy fino, ¿eh? Tenemos que, siempre, mi consejo es ser prudente y buscar el qué. Siempre, como siempre indico, buscar la intensidad mínima necesaria para generar adaptación. La intensidad mínima. ¿A qué intensidad mínima tengo que hacer esas series de mil? ¿Y con qué recuperación para generar esa adaptación? Claro, entonces eso depende de cada atleta. Y, por último, pero no menos importante, es muy importante en qué periodo del año realizamos las repeticiones de mil metros. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que este tipo de entrenamientos, las adaptaciones son muy rápidas, pero también se piden muy rápidamente. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que estas repeticiones de mil metros tenemos que dejarlas para la fase final de esa preparación de un entrenamiento que estemos haciendo y no hacerlo durante todo el año. Porque en el momento en que dejemos de hacerlo, las adaptaciones se pierden, porque son adaptaciones enzimáticas. Entonces, aquí, bueno, pues mi consejo es hacerlo en momentos puntuales, muy puntuales de la preparación y siempre, bueno, pues en momentos muy cercanos a este periodo de competición. Aquí tenemos que tener en cuenta, y no lo pongo aquí en la entrada del blog, pero sí es muy importante, tenemos que tener en cuenta que si nos pasamos un poco, un poco en esta serie de mieles, es decir, si hacemos una intensidad excesivamente alta, lejos de mejorar nuestra capacidad de consumo máximo de oxígeno, lo que hacemos es todo lo contrario, lo que hacemos es empeorarlo. ¿Por qué? Porque quemamos las enzimas, quemamos esa eficiencia enzimática. Entonces, lejos de mejorar nuestro metabolismo aeróbico, lo que vamos a hacer es empeorarlo. También es importante mencionar que el consumo máximo de oxígeno no solo, o la mejora del consumo máximo de oxígeno, o la mejora, si queremos decirlo, de ese metabolismo aeróbico, no solo se consigue haciendo repeticiones al consumo máximo de oxígeno, también se consigue con entrenamientos largos a poca intensidad y, por supuesto, con entrenamientos a umbral láctico. Estos entrenamientos son menos agresivos, menos lesivos, pero también requieren más tiempo. Es decir, con las series de mieles, la adaptación es rápida, pero lo perdemos rápidamente. Sin embargo, con entrenamientos largos, la adaptación requiere más tiempo, pero también se mejora esa capacidad aeróbica. Bien, luego tenemos que encontrar ahí un punto intermedio. Claro, ese punto intermedio muchas veces consiste en no solo realizar series de mil metros, sino planificar, o repeticiones de mil metros, sino planificar un entrenamiento en donde, bueno, busquemos ese equilibrio, en donde no nos pasemos de intensidad, porque si nos pasamos podríamos, lejos de mejorar nuestro metabolismo aeróbico, podríamos empeorarlo, pero queremos generar adaptación. Entonces, ¿dónde buscamos ese equilibrio? A mí me gustan, yo aquí os pongo ejemplos de entrenamientos de miles. Bueno, un ejemplo claro y probablemente el más clásico es hacer entre 6 y 8 repeticiones de mil metros para una competición a ritmo y competición de 10 kilómetros. Incluso aquí, uno de los problemas más habituales que nos encontramos, uno de los errores más habituales es hacerlo excesivamente rápido. Entonces, lejos, es decir, que si tenemos, si ahora mismo valemos en 10 kilómetros 40 minutos, tendremos que hacer las repeticiones a 4.00, no más rápido, porque si lo hacemos más rápido, entramos en ese metabolismo anaeróbico y lejos de mejorar nuestro metabolismo aeróbico, vamos a empeorarlo. Entonces, cuidado aquí con la intensidad. Unos entrenamientos que a mí me gustan mucho, porque son menos agresivos, y además, bueno, pues yo he visto que la eficiencia es muy mayor, es mucho mejor que simplemente hacer series de repeticiones o repeticiones de mil metros, es introducirlo con un ritmo a umbral láctico. Pero, siempre, primero hacemos las repeticiones de mil metros y después hacemos un ritmo a umbral. De nuevo, aquí la intensidad es muy importante, tenemos que regular muy bien la intensidad. Las repeticiones de mil metros a ritmos de competición de 10 kilómetros y el ritmo a umbral láctico o a ritmo de media maratón. Yo, habitualmente, soy prudente en este aspecto y lo que hago es que bajo un poco el ritmo, tanto las series de mil como las de 4 kilómetros. ¿Por qué? Porque estrés o menos al organismo, estrés o menos al sistema muscular, estrés o menos al metabolismo y hay menos riesgo de lesión. Siempre tenemos que ver con qué atleta hablamos. Es decir, si es un atleta que es muy propenso a lesionarse, pues hay que ser prudente y hay que regular. Porque siempre hemos de priorizar la continuidad a la intensidad. Porque de nada nos vale hacer entrenos más intensos si después nos lesionamos y tenemos que parar. Lo que nos va a hacer mejorar va a ser acumular entrenamientos. Acumular entrenamiento. Y esa acumulación durante mucho tiempo es lo que nos hace mejorar. Y a partir de ahí es conseguir la máxima eficiencia con estos entrenamientos. Otro entrenamiento que, bueno, quizás sea algo más agresivo, pero se puede hacer, yo lo hago en determinados atletas que sé que muscularmente están bien, porque yo les veo semana a semana, les evalúo, trabajo la fuerza con ellos a nivel presencial y sé que pueden aguantar mejor. Lo que hago es tres repeticiones de mil metros a su ritmo de diez kilómetros. Luego tres, un umbral de tres kilómetros y finalizo con dos repeticiones de mil metros a un ritmo ligeramente más rápido al correspondiente a diez kilómetros. Pero con este entrenamiento hay que tener mucho cuidado. No se puede hacer en todos los atletas. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay que saber perfectamente a quién envías este entrenamiento. Bueno, espero que os haya gustado. El entrenamiento de repeticiones de mil metros es un clásico, pero en la gran mayoría de los casos no está bien realizado. Yo os animo a que, os voy a pasar el link de esta entrada del blog, os animo a que lo leáis y sobre todo a que recapacitéis un poco. Hay mucha información aquí, entre líneas. Hay mucha, podéis leer mucho entre líneas y os dará mucha más información de la que acabamos de decir. Y sobre todo, pensad sobre ello. Ánimo, muchas gracias. Espero que os haya gustado la entrada del vídeo. Si os ha gustado, os agradecería que dierais el like y, por supuesto, que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el contenido que os envío. Gracias, ánimo. Gracias. 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 Gracias.